¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Knack 2 Y estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo 8, 4, la creación de Xander Nos vamos a enfrentar aquí al bicho este que... Que... Joder, tiene... Sí, me he dado cuenta Vale, 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 vale No he muerto, no he muerto porque ha contado como si fuese una caída normal Vale No parece que puede engancharlo, no El boomerang, tío... Está muy bien, pero para los enemigos flojos, eh Para... El enemigo fuerte es... Para enemigos fuertes es que no sirve Vale Eh... ¿Siguen tirando el suelo? No, por mí perfecto, eh Tirad del suelo todo lo que queráis A ver No es para qué anda ¿Puedo agarrar a este enemigo? Eh... Es un poco raro esto, eh Es un poco raro, pero... No Vale, cuento como caída Cuento como caída Mientras el teletransportador se recargue Pues no va a haber problema Vale, a ver Vale, bien, bien, bien No ha golpeado Y ahí golpeo... Ahí golpeo yo Y ahí golpeo yo otra vez Y ahí golpeo yo Vale, 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 vale Lo calentamos, eh Lo calentamos Vale, parece que entramos en una nueva fase de combate Pues sí Entramos en una nueva fase En la que me está atacando Una mano Tío, parece esto Lo superes más, bros A ver A ver, si golpeo yo a este tío Si golpeo a este tío Lo estoy calentando muchísimo, eh Lo he calentado muchísimo, eh Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Hostias Cuidado, eh Cuidado Cuidado, tío Porque es que Ahora, además de golpear con la mano También hace ataques para cubrirse Me parece Alucinante Me parece alucinante Vale Tú, fuera Tendría que haberme tirado, tío Tendría que haberme tirado antes Oye, si yo golpeo a los pequeños También le hago baño a este Supongo que sí, ¿no? Porque al final que hago Forma parte de... De él Vale, 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 vale Vale, he reventado a uno, eh Vale Vale, 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 vale Ahí lo he calentado, eh Es que el gancho lo puedo usar, eh El gancho lo puedo usar Hostias ¿Hasta dónde ha llegado eso? Vale Vale, pues ahí apenas se han golpeado, eh Porque he reventado a los pequeños Vale, bien Ahora empieza la fase mano, ¿no? La fase de la mano Vale, vale, vale Ahí he calentado bastante, eh Vale, vale, vale Quiero que sale más rentable Nack ha caído Nack no puede caer otra vez Vale, y menos mal que no he caído otra vez Menos mal que no he caído otra vez Porque he caído la primera vez No sé ni cómo he caído la primera vez Pero he caído Oye, tío Vale, 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 vale Vale, tengo que estar muy rápido Vale Vale Vale, lo estamos calentando, eh Lo estamos calentando Vale 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 Buf Madre mía Lo he puesto finísimo, eh Hostias, este ataque me suena Este ataque de las espadas me suena, eh Ojo, ojo, ojo Recoperemos, recoperemos Vale Está calentito, eh Está calentito este Saca, saca las espadas Saca las espadas Saca Saca Espérate que me caigo Espérate que me caigo yo solo Saca las espadas Venga, saca las espadas Venga, tú Fuera Puf, ya sé que se lo doy también, eh Eh, vale Parece que me hace daño, eh Si lo doy con estos Hostias, cuidado, eh Eh No puede ser No puede ser, tío Si es que solo me ha dado dos golpes Me ha dado dos golpes con las espadas y ya me ha matado, tío Está rotísimo este enemigo Está rotísimo este enemigo, tío Tenía combate hecho Tenía combate completamente hecho Estaba haciendo este ataque Que es el primero Que es el más fácil de esquivar realmente Tenía combate súper hecho, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Vale, 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 vale Con el agarre Le hago que Que no golpee Pero para No siempre puedo agarrar, eh No siempre puedo agarrar, eh Vale, 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 vale Ahí lo hemos calentado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bien, 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 bien Eso estaba pasando bien, eh No Por favor, por favor Vale Vale Vale, 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 vale Ahí hemos calentado, eh Ahí hemos calentado la mano Hemos calentado al Al cerebro, digamos Vale Vale, 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 vale Ahí lo hemos calentado, eh Lo hemos tenido un rato Sin poder moverse Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, estamos otra vez De la fase final ya, eh Venga, fuera, tío Lo de antes ha sido falsísimo Como me he notado al final, tío Con las espadas Tenemos Insignia de Sander Insignia de Sander, ¿por qué? Si Sander sigue vivo A ver, esto era bastante evidente ¿Por qué no detuviste a Sander? Solo eres Cuatro veces más grande Debe de ser fácil Dar órdenes Desde la retaguardia Tú encárgate de la lucha Que yo me ocupo De la estrategia Gracias Menuda estrategia Cabeza hueca Le entregaste a Sander El artefacto Bueno A lo mejor ahora Puedes derrotarlo E impresionar a Abba Oh, Nack Qué impresionante Oh, Nack Eres increíble Lucas Madura Supongo que alguien Vendrá por nosotros, ¿no? Quizá a Raider Eh, Nack ¿Qué hay? Escucha Yo No quería decir No estoy enfadado contigo No estoy con Abba Yo también ¿Cómo he podido elegir a Sander Y no a nosotros? Somos increíbles ¿Verdad? Y estamos perdidos A lo mejor encontramos algo Que nos ayude a volver a casa Vale Eh A ver Tenemos Un avión destrozado Unos cuantos vinos Y un montón De chatarra De los robots Me temo que esto Va a ir para largo ¿Verdad? Sí Dos semanas después A lo mejor El doctor envía a Raider Con un grupo de rescate No creo que Sander Le deje Tiene que haber Una forma de volver Pero no se me ocurre Tal vez se te ocurra Algo por la mañana Vamos a descansar Hombre Si después de dos semanas No se le ha ocurrido No creo que por la mañana Se le ocurra Eh Un mes Está viendo aquí Unos saltos temporales Brutales Hombre Un mes después Se le ocurre hacer algo ¿Qué habrá pasado En un mes En el mundo Con Sander Liándola seguro? Eh Tampoco sé Que es lo que van a hacer ¿Van a reconstruir El avión Con partes de los robots? Vamos Yo es lo que habría Intentado hacer Desde el principio Llamadme loco No me digas Que es eso Lo que van a hacer No puede ser Están haciendo eso ¿No? Y se les ocurre Un mes después Vamos a ver Pero si eso es Lo primero que se te tiene Que ocurrir Con todas las piezas De los robots Cuatro meses De duro trabajo Después A ver A ver A ver Es decir Cuatro meses Después de que ya Ya ha pasado un mes Cinco meses Han pasado realmente Tiene el pelo Más largo ¿No? ¿Me da la sensación? ¿O tiene el pelo Más largo? Eh No lo sé Lo que está claro Es que Cinco meses Cinco meses Cinco meses ¿Sí? Supongo que será Porque nos quieren mostrar Un gran cambio En lo que es El mundo ¿No? Durante este Tiempo Que Que hemos estado aquí Ojo Voy a coger el mando A ver si tengo que hacer algo Ahí vamos ¿Eh? Iremos a la mansión del doctor Pongámonos cómodos El viaje va a ser largo Pues ahí que vamos ¿Eh? No pues No sé yo si va a llegar ¿Eh? No sé yo si va a llegar Llegamos Y además llegamos Desde una altura interesante ¿No? Íbamos más bajo Yo creo Es nuestro momento La mansión del doctor Aquí es donde comenzó todo En el primer Pues aquí estamos Hemos llegado Eh ¿En serio tío? Quizás sería interesante Llamadme loco Me están intentando pisar Igual sería interesante Coger esto Sí Igual sería interesante Vale Vale Estos aquí no sé que serán La verdad Eh Antiguos amigos La mansión del doctor Bueno Y tanto que antiguos amigos ¿No? Estamos hablando de que han pasado 5 meses O 4 No queda claro la verdad Parece que el camino es por ahí Así que por aquí habrá algo secundario Un coger A ver Es que dice 4 meses de duro trabajo después Claro Estamos hablando de 4 meses de duro trabajo Pero antes de esos 4 meses Hemos tenido Eh Un mes ¿No? Un mes hasta que se le ocurrió la idea Que digo yo que se le podría haber ocurrido desde el principio ¿Por qué entran tío cuando grabo? No lo entiendo Mi caso Cosas que solo pasan aquí Vale Aquí hay Enemigos Que están cayendo todos Eh Estos parecen como los monjes Tienen además los mismos ataques que los monjes Así que supongo que tendrán relación con Xander ¿No? Aquí hay algo Cofre del tesoro ¿Tendremos la última reliquia de agua marina? No Oye tío Hemos tenido ya Dos cofres seguidos Con posibilidad de conseguir La reliquia de agua marina que faltaba Y no lo hemos hecho Parte del medidor de combo 3-5 Vale Quedan dos partes del medidor de combo Y a partir de ahí pues Solo las reliquias Para conseguir los diferentes nags Eso es una mina ¿No? Me he intentado tirar el boomerang Pero no me he dejado Cofre aquí de energía ¿Esto se puede destruir? No hay nada Pero bueno Se puede destruir Vale Aquí hay Los enemigos Vale Parecen como los goblins tío Tirando Quinteles rojos A ver Déjate Déjate De tirar Déjate de tirar nada Anda Y tú ven para acá Sí, sí Sí, sí Lo que tú digas ¿Este no tiene vida? Vale, ahora No le salía la vida Vale Por aquí hemos acabado Este es el mismo escenario Del De los primeros niveles de NAC Del primer capítulo Del primer capítulo de NAC Ojo A ver A ver A ver porque eso es A ver porque eso está rotísimo Ven Ven, ven para que hagan Inútil Ha caído de un golpe Voy a dejar a este Enganchado A este también Vale Bueno Empezamos ahora con las tormentas Empezamos ahora con las tormentas Y con los enemigos aquí Super chetados Tío No Otra vez este no Por favor Vale No, vale no Vale no Parecía que ya iba a llegar Pero no Ahora sí Aquí tenemos esto de energía Vamos a pillar esto Y vamos a ir Tirando aquí Para dejar enganchados Vale, a ver Tú quédate ahí enganchado Y tú también Venga Que se queden enganchados A todos mejor Que son los más molestos Y ahora Venga Venga Que solo quedaste un crack Vale Fuera Uf Complicado, eh Complicado De momento el nivel, eh Enemigos Bastante, bastante duros A ver Déjate el escudito ya Y quédate enganchado Igual que tú Vale, bien Eh ¿Me he dejado algo? No me han parecido ver nada Pero No, no me parece que esté por aquí El otro cofre Son dos No me parece que esté por aquí De momento A ver Un poco molesto El enemigo este Eh Parece que hubiese algo ahí atrás Sí, efectivamente hay algo No puedo coger el cofre desde aquí No puedo hacer nada por aquí No veo He disparado un poco No sé si habré conseguido Reventar algún enemigo desde aquí Eh Hay uno ahí arriba, ¿no? Sí, hay uno ahí arriba Anda Robots Qué raro No me los esperaba A ver Eh Robots Que Que No sé Ahora mismo Creo que son menos problemáticos Que los enemigos estos que hay Venga Crack Puerísima Puerísima Y nos sobra en el camino Vale, por aquí no parece que haya nada Así que Continuamos Continuamos con más robots Con más monjes Estos Que parecen guardias Venga Tú déjate de Déjate de activar escudos Ni mierdas, ¿eh? Pues no Pues vuelvo a activar el escudito Pero Con eso va Fuerísima ¿Qué ¿Qué es eso de ahí, tío? ¿Son trampas o qué? Son trampas, tío Son trampas, pero Con bombas En vez de con flechas, ¿no? Como tenían los goblings Curioso Curioso Allí va el avión de Lucas Que Va a conseguir aterrizar Pues No sé si va a conseguir aterrizar bien Casualmente No va a chocar con nada, ¿verdad? Va a ponerse Justo delante Casualidad Vale Y ahora nosotros A centrarnos en seguir reventando, amigos Vale, a ver Ojo que Tenemos esto Vamos a empezar a tirar tormentas por aquí Venga Tormentas por aquí Tormentas por allá Perfecto Fuera 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 Vale Han caído todos Bien La tormenta está bastante rota Está bastante Bastante rota Pillamos ahí ese cofre Por aquí Por la izquierda ¿No? Pues para adelante que vamos Esto parece un cristal Pero No se puede destruir Ni se puede hacer nada con él ¿Qué tenemos por aquí? Otro bicho Venga Trae para acá Y esto es una trampa Eh Y aquel ¿Yo lo puedo devolver los tiros a este? Ah, que se los puedo devolver Ah, pero me tiene un campo magnético Ja Qué guay ¿Y cómo se supone que venzo yo a ese tío? Supongo que tendré la oportunidad de llegar hasta allí ¿No? Ojo cuidado Vale, pasamos por encima Por fuera Y más reliquias Y más reliquias Las reliquias Me molan Me molan bastante Voy a enganchar a aquel allí Supongo que aquel iba a saltar Pero lo que salta y tal Ah, no salta Pues si no salta supongo que es porque tenemos caminos por aquí Vale, muy bien Maravilloso A ver, pero por aquí hay algo más, ¿no? El camino es ese ¿Veis? Aquí iba a haber algo más Seguro Vale, vamos a enganchar a ese Y ahora A ver si dejo de ligarla Eh Me estaba equivocando de botones ya Me estaba equivocando de botones A ver Si quiere ir fuera ya el inútil ese Vale Vamos a pillar todo esto de aquí Y a ver Vamos a engancharlo Y ahora rápidamente No, rápidamente nada Porque rápidamente Eh Ha cogido y Y se ha liberado Así que rápidamente nada Vale Fuera ese Pillamos el cofre Y continuamos por aquí Por este camino Madre mía, ¿eh? Este nivel Uf Está siendo duro, ¿eh? Está siendo duro Sin dudas Eh Me suena bastante esta parte Y creo recordar que por aquí había un hueco Para conseguir un cofre Pero parece que aquí no Eh Está el robot ese tirándome Granadas Me da absolutamente igual Vale Lo he activado todo por si acaso Igual hay alguna medalla O algo que Que es activar todas las trampas Eh Ojo Vale, ven para acá Y tú ven para acá también Porque ahora puedo atraer a gente con escudo Uff Lo que no sé si puedo atraer es a Eh Personajes Bueno Criaturas de reliquias Rotas No sé si a eso Las puedo atraer Joder La que me ha dado en un momento Por suerte No me he matado Vamos a continuar por aquí Vale Más cristales Venid para mí Venid a mí, cristales Andad No, no quería hacer eso No quería hacer eso Pero ya lo he hecho Eh Vale Vamos a calentar a este rápido Porque no me apetece Vale Decía que no me apetecía Evidentemente Tener que matarlo Sin el super movimiento Porque va a ser bastante más difícil Aquí tenemos esto Aquí atrás hay algo Bueno Cristales de energía Vamos a pillarlos todos así Una mina que vamos a activar Otra mina que vamos a activar Y otras dos por aquí Que también vamos a activar ¿Por qué no? Por aquí voy a mirar A ver si hay algo Nada, está el cofre solo Pues vamos para adentro Parece ser No sé si esto será el final Del capítulo Pero Si es el final Me he dejado un cofre Vale Capítulo 9-2 Misión de rescate Llevamos 23 minutos No sé Si debería conseguir Opino que no Opino que deberíamos dejarlo por aquí Creo que ha sido un episodio interesante Hemos visto Todo lo que ha pasado Después de que nos hayan dejado Abandonados en esa isla Han tardado un mes En pensar Algo que se podía pensar En el primer minuto Después de que te abandonen ahí Con el avión roto Y con las piezas de los robots Pero bueno Han tardado un mes En pensar en esa idea Y cuatro meses En llevarla a cabo Así que Hablamos de que han pasado Cinco meses Desde Eso que ha ocurrido Ahí con Xander Que ha activado A los robots Y esto que estamos viviendo ahora Que es Pues la llegada A la mansión del doctor Que parece que No sé Que está aquí secuestrado O algo En fin Ya veremos Veremos en próximos episodios Que es lo que ocurre Con la historia De este gran juego Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Que rex Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Y nos vemos en la próxima